Levítico 24 Levítico 24 Levítico 24 Levítico 24 Levítico 24 El que mate un animal indemnizará por él, mas el que mate a un hombre morirá. 22 Del mismo modo juzgarás al forastero y al nativo, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. 23 Habló entonces Moisés a los israelitas. Sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo lapidaron. Los israelitas hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. 23 Los israelitas hicieron como Yahvé vivos. 23 Habló entonces Moisés a los israelitas.